¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para empatar las venas con las arterias y entonces ya mis venas por la edad ya no son tan gruesas y entonces no empataban. Imagínate empatar las venas de acá con las de acá y juntarlas y las arterias y la piel y todo lo que circula. Cuando despierto de la primera operación de 20 horas no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada. Estaba yo consciente hasta que oí que las enfermeras que estaban conmigo, tú le vayas de este lado, entonces ya me di cuenta que estaba vivo. Yo entubado por todos lados, conectado, porque tenía yo aquí una herida, o sea, me quitaron del pie, de la ingle y de acá. Conectado al suero, no podía yo comer, no podía caminar, no podía hablar. Entonces, esa semana fue muy, muy, muy espantosa. Para que las venas y las arterias hayan empatado. Pasan las 72 horas y yo tenía morado, no funcionó. No pegó bien esto y me dicen, tenemos que volver a operar. Y ahora te vamos a quitar de la otra pierna. Digo, pero si esta no sirvió, pues esta menos. Me dicen, bueno, entonces de la espalda. Yo tenía un hoyo de este tamaño, así, entonces ahí había que poner la piel y empatar las venas y las arterias con todo el demás cuerpo. Por eso es que tengo este, esto se llama colgajo y va unido a la cabeza y con todo lo demás de mi cuerpo. Es una arteria que va de aquí hasta acá abajo. Dos semanas en el hospital y en esas dos semanas medio aprendí a caminar. El doctor me dio de alta, alquilé una enfermera que me viera para curarme, porque hay que curar las heridas del cuerpo. Tuve que usar un aparato a las 24 horas del día para drenar la herida y entonces sí pegara el hoyo. Había una chica conmigo que era mi roomie, ella fue la que me cuidó. Llegó otra compañera actriz, también Grace, que fue enfermera y ella le enseñó a mi roomie a curarme. La recuperación fue realmente en mi casa con la ayuda de esta niña. Estuvo conmigo todo el tiempo, por lo menos tres meses, cuatro meses, mientras yo me recuperaba. Volví a caminar y a hablar. Cuando ya pude manejar, pues el doctor estaba sorprendido y todos mis sentidos volvieron a trabajar un mes, un mes y medio después. Después de las dos óperas, las 20 días que salí del hospital, me hicieron esas cinco de entrada y salida. Tengo más de 30 puntadas alrededor de mi cabeza. Me pusieron un implante de cabello. Yo aprendí a hablar y a moverme, a manejar en seis meses. Esta historia nos hace valorar la vida, la salud. Y ayer estuvo sentado con nosotros, nos platicó que tiene una novia de 32 años, muy enamorado. Entonces, tienen que seguir viendo en sus batallas de Sergio de Facio, una historia muy inspiradora. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!